Hola chicas, ¿cómo están? Soy Dulce Hernández, fundadora de Divina por Siempre, y el día de hoy vamos a ver un videotutorial para realizar un maquillaje que podemos usar durante el día, tarde, ya no con tanta intensidad como los maquillajes pasados, pero sí podemos resaltar todavía nuestra mirada, nuestra estructura de nuestro rostro, pero bueno, principalmente aquí se enfoca ahorita en lo que es la mirada, donde utilizamos colores cálidos que nos van a hacer una mirada más vivaz, más alegre, por el tono naranja que estamos utilizando y no tanto ya los colores negros o los colores más oscuros, lo único que hacemos es definir la línea de nuestras pestañas para tener una mirada más definida, ¿sí? Y que al mismo tiempo le dé vida a los colores cálidos que hemos utilizado en esta ocasión, ¿sale? Bueno, pues espero que les guste y vamos para allá. Una vez que ya hemos cepillado nuestra ceja para colocar los pelitos en su lugar, vamos a empezar a definir el borde inferior de nuestra ceja, hasta el arco de esta, y después vamos a empezar a definir el borde superior hasta llegar a el fin de la ceja, lo que es la colita. Vamos a empezar a rellenar con lo que tengamos nuestro pincel, el producto, y después lo que nos sobre lo vamos a depositar en el inicio para tener una ceja con un terminado un poco más natural, ¿sí? No olvidándonos de cepillar nuevamente para poner otra vez los pelitos en su lugar. Para lograr un maquillaje de ojos más duradero, vamos a aplicar el primer para ojos con toquecitos por todo, todo en el párpado móvil, el arco superficial de la ceja y también en el párpado móvil inferior. Con esto garantizaremos que las sombras se adhieran más y tengan una mejor pigmentación. Ahora para emparejar el tono de nuestro párpado, vamos a tomar con un pincel plano para sombras, un tono color carne, y lo vamos a ir depositando igual con toquecitos desde la línea de las pestañas, subiendo por la cuenca y llegando hasta el arco superciliar. Con esto vamos a tener un tono más parejo nuestros párpados y nuestras sombras luzcan perfectamente. Ahora con un pincel para difuminar, vamos a tomar un poco de tono como un naranjoso mate claro y lo vamos a ir aplicando encima de la cuenca, es decir, en el párpado fijo. Y con movimientos circulares de afuera hacia adentro lo vamos a ir depositando y difuminando a la vez. Es importante que quede muy muy bien difuminado para comenzar a formar el degradado que se va a formar en nuestro maquillaje de ojo. Ahora con un pincel en punta y suave vamos a tomar el tono naranja, ¿sí? Y lo vamos a ir depositando con pequeños toquecitos primero en la cuenca y después vamos a empezar a difuminar igual con movimientos circulares de afuera hacia adentro, sobre toda esta, para definirla muy bien. Después vamos a integrar los colores con un pincel para difuminar lo que es la transición y la cuenca. Ahora con un pincel angular vamos a tomar un poco de sombra marrón intermedio mate y vamos a dar el acento a nuestra mirada. Es decir, en la esquina externa de nuestro ojo vamos a ir aplicando un poco de este color con toquecitos, lo vamos a ir barriendo hacia el centro del párpado, también fundiéndolo con el color anaranjado que aplicamos en nuestra cuenca para tener justamente esa intensidad en esta parte y dar profundidad a nuestra mirada. Después ya el último solamente vamos a aplicar con pequeños toquecitos en esta parte ya sin movernos de ahí. Ahora con un pincel claro para sombras vamos a tomar un poco de sombra dorada clara y lo vamos a ir aplicando en todo el párpado móvil, desde el lagrimal hasta casi la mitad de este. Vamos a ir aplicándolo con toquecitos de la línea de las pestañas hasta llegar un poco a la cuenca. Lo que nos sobra en nuestro pincel lo vamos a ir integrando con el tono marrón intermedio y el color anaranjado que ya pusimos en nuestra cuenca. Esto es para que esta se vea más luminosa. Y como no puede faltar la luz en nuestra mirada vamos a aplicar en el lagrimal un tono claro doradito y después vamos a aplicar en nuestro arco supersilar ese mismo tono para dar más brillo y luz a nuestra mirada. Ahora vamos a pasar a maquillar nuestro párpado móvil inferior y vamos a aplicar el mismo tono de transición que aplicamos en el superior y lo vamos a depositar en todo el párpado móvil con un pincel delgadito plano y después en la esquina externa vamos a aplicar igual el tono marrón intermedio para continuar con el acento que ya pusimos en la parte de arriba en el párpado móvil. Ahora para dar más definición a nuestra mirada solamente vamos a definir la línea de nuestras pestañas y no necesitamos tanto impacto en este look de maquillaje entonces solamente vamos a definir bien bien la línea de nuestras pestañas con este delineador en gel negro y con nuestro pincel angular. Tenemos que asegurarnos de que queden muy muy bien remarcadas para lucir una mirada más definida y hermosa. Y por último vamos a aplicar nuestra máscara de pestañas. Vamos a saturar muy bien en la raíz de estas empezando en las pestañas superiores, ya saben, y después con movimientos en zig zag vamos a empezar a distribuir y aplicar el producto para que no nos quede ningún tipo de grumo y estas luzcan muy muy pesadas. Entonces en la parte superior vamos a aplicar dos capas de máscara y en la parte inferior una sola. Y ahora que ya tenemos perfectamente nuestra piel preparada, es decir, limpia, tonificada, hidratada, incluso con nuestro primer de rostro, vamos a empezar a aplicar nuestra base de maquillaje con nuestra brocha y empezando del centro de la cara hacia los extremos vamos a ir depositándola con ligeros movimientos suaves y en algunos casos vamos a ir difuminando al mismo tiempo y vamos a ir haciendo énfasis sobre todo en aquellas zonas que tengamos imperfecciones que nuestra base nos puede ayudar a cubrir. Ya saben, llegando a la parte del cuello es importante difuminar, perder el color de la base para que se vea más natural y evitar los cortes de color en cualquier zona del rostro. Ahora con un concealer más claro que el tono de nuestra piel vamos a empezar a dar luz principalmente en los puntos altos de nuestro rostro. Vamos a empezar en la parte de la ojera y vamos a difuminar muy muy bien para que quede lo más natural posible. Después vamos a pasar a la punta de nuestra nariz, al arco de cupido y la barbilla. También podemos iluminar nuestra frente para dar mayor realce a nuestro rostro y este luzca más largo y más simétrico. Y ahora para sellar todo nuestro maquillaje líquido que hemos puesto anteriormente, vamos a ir depositando con toquecitos por todo nuestro rostro el polvo translúcido que nos va a ayudar a sellar y a mantener por más tiempo en su lugar todo nuestro maquillaje que ya pusimos anteriormente. No olviden que al final hay que difuminar con movimientos circulares y en una dirección en forma de tres para abarcar todas las zonas de nuestro rostro. Ahora para dar profundidad y restar volumen a aquellas partes de nuestro rostro que vemos como más prominentes, vamos a empezar a depositar nuestro bronzer debajo de nuestros pómulos primero y después vamos a hacerlo en la línea del cabello que tenemos en nuestra frente para reducir su tamaño. También vamos a perfilar nuestra nariz aplicándolo en las aletas nasales. Vamos a continuar resaltando nuestras mejillas aplicando rubor en el tono melocotón justamente en nuestra manzanita que se forma al sonreír y primero con toquecitos y después ahora sí lo vamos a barrer hacia las sienes. Finalmente vamos a tratar de integrarlo con nuestra corrección. Y para darle el toque final a nuestra piel y obtenerla más radiante y joven vamos a aplicar nuestro iluminador en nuestros puntos altos del rostro, principalmente encima de los pómulos en nuestra punta de nuestra nariz, arco de cupido, barbilla y lo que nos sobra en el puente nasal y frente. Para concluir con nuestro look de maquillaje vamos a empezar a aplicar ahora nuestro lápiz delineador definiendo muy bien la forma de nuestros labios. Es importante porque bueno con esto vamos a formar una base que nos va a servir para que nuestro maquillaje sea más duradero y sobre la cual vamos a aplicar enseguida nuestro lápiz labial que va a ser el color protagonista y definitivo en nuestros labios. Y finalmente ya con nuestro pincel para el labio vamos a aplicar un tono como rosita, coral, ¿sí? Sobre ya la base que formamos anteriormente con el delineador y ahora sí vamos a ir rellenando todo, toda la superficie de nuestros labios para darle ese toque final y bueno color más bien a esta zona de nuestro maquillaje. De manera opcional puedes aplicar también globos en el centro de tus labios para que se vean más carnosos y jugosos. Y aquí les presento la primera parte de nuestro rostro terminada donde resaltamos todos los elementos de nuestro rostro con el maquillaje contra la que no está maquillada que se ve mucho, mucho la diferencia, ¿no creen? Y aquí les presento el look terminado. Espero que les guste, que lo puedan recrear para los compromesos de día o tarde y luzcan divinas por siempre. Un beso a todas. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!